¿Cierto? ¿Ya comiste? No, hace rato conmigo, unas galletas, sí, pero nos van a dejar nada. Empecemos de una entonces, aprovechemos a ver, son como las que, venga, demos la hora. 7.40, ya es tarde. Entonces mira, si te dejo durmiendo... No, no dormida, simplemente digo que estoy muy embotada ya. No, es que yo tampoco estoy diciendo que estás dormida. Si terminamos la terapia y estás dormidita, yo te dejo dormir. Vale. Así que no te preocupes por nada. ¿Listo? Tengo que dejar el celular porque lo estoy agarrando con la mano. Sí, ubícalo, ¿verdad? ¿Dónde...? ¿Ya? Pues no te veo, pero no importa. No, pues es que te digo que tengo que dejar el celular y no hay forma de ponerlo. Bueno. Bueno, ya que me oigas bien, aquí yo te oigo bien porque estoy en el computador. Te oigo muy bien. Entonces, cierra los ojitos. Ajá. Concéntrate en los ojos. Concéntrate en los ojos como ocupan un espacio. Y al concentrarte en esa parte sientes que te vas relajando cada vez más y más. Entonces, ningún ruido. Aún el teléfono, no sé si está apagado el WhatsApp para que no te interrumpa. O la llamada... No. No me interrumpen. Bueno. Entonces, cualquier ruido, cualquier molestia, no te va a interrumpir. Nada te va a interrumpir. Nada es nada. Sigue concentrándote. Sigue concentrándote en los ojos. En la medida en que tú te concentras, te vas relajando mucho. Porque sientes la cara, la frente, el mentón, aún la cabeza, el cerebro, que se está relajando cada vez más y más. Y sientes cómo te relajas. Siente los ojos. Concéntrate en los ojos. Sigue concentrándote en los ojos. Ahora, sientes cómo va bajando la relajación al cuello. Siente los ojos, pero a la vez, sientes que la parte del cuello se relaja. Y tu respiración cada vez más suave, tranquila, serena, plácida. Vas bajando. Concéntrate en los ojos. Y haz de cuenta que vas bajando la parte de relajación hacia los pies. Y sientes todo tu cuerpo muy tranquilo. Cada vez más tranquilo. Al llegar a los pies, de pies a cabeza, vuelves a escanearte. Y sientes mucha tranquilidad. Y te gusta esta tranquilidad. Te gusta porque estás tranquila. Te gusta porque de una u otra manera el sistema nervioso está pasando energía de una manera fresca. Imagínate el sistema nervioso. Donde hay conexiones y hay mucha electricidad. Y ves cómo se conectan las neuronas. Y tú ves de color azulito. Cada vez que se enciende una neurona. O dos, o muchas. Y eso te hace relajar. Te gusta ver esa actividad. Porque es una actividad equilibrada. Porque es una actividad equilibrada. En la medida en que tú ves allá el mundo neuronal. Cómo es que se conectan unas neuronas con otras. Y cómo transmiten energía azul. Eso va quedando grabado en tu inconsciente. Esta tranquilidad. Este equilibrio. Esta reacción eléctrica. Y tú ves tan bonito ese espectáculo de luces. Y mientras ves ese espectáculo de luces. Todo tu cuerpo. Muy, pero muy relajado. Tan relajado. Que tú ves conexiones de recuerdos. Ves muchos recuerdos de todo tipo. Unos muy agradables. Otros muy desagradables. Porque ahí está esa memoria. De tu experiencia. Cuento de uno a diez. Y van apareciendo. Pero los recuerdos. Que tengan que ver. Al llegar a uno. Pues van a llegar. Los recuerdos que tengan que ver. ¿Qué es lo que produce el ahogo? ¿Qué es lo que produce ese desespero? ¿Ese insomnio? ¿Esa piel seca? ¿El cansancio? ¿Ese entumecimiento del lado izquierdo? ¿Dolor de pie? ¿Caída de cabello? ¿No? Cuento agua, pero bueno. ¿Cómo note que el bueno? Al llegar a uno a escoger uno por uno. Y empezaremos a comprender el recuerdo para integrarlo. Como algo positivo y se desactive. nueve, diez, tú ves allá en el mundo de las neuronas como hay burbujas con recuerdos, solamente los ves, no sientes nada, solo los ves, nueve, también, burbujas por allí con recuerdos, burbujas por allá con recuerdos, unos azulados, otros muy blancos, otros dorados, y te gusta ver ese espectáculo en tu cielo, uno, donde hay electricidad, hay recuerdos, hay vida, nueve, te olvidas del cuerpo, solamente te quedas viendo desde tu planetario, tu vida, una, como desde el cielo, vas viendo, hay recuerdos que no son de este mundo, hay otros que sí, todos entran ahí, hay recuerdos en otra experiencia, fuera de este mundo, fuera de esta existencia, todo va pasando, ocho, y te gusta observar tu universo, siete, es que, ¿sabes qué, Guillermo? ¿Qué? Estoy, te digo que estoy como muy embotada, no se me viene nada a la cabeza, no importa, inténtalo, ver, ¿cuál te estoy intentando? ¿Estás en blanco? ¿Cómo estás? ¿Estás en blanco? ¿En negro? ¿Cómo estás? Entonces, no importa que no veas, siente. ¿Puedes sentir? Pues sí, siente lo que ya te dije que... Entonces, concéntrate en algo que sientes en este momento. Tú me dices, ¿qué sientes? Con los ojos cerraditos para que no tengas distractores. ¿Qué sientes? Escoge uno de tantos sentires. Dolor en el pie. En los pies, no asistir. Dolor al pie. Concéntrate en tu pie. ¿Cuál pie? Los dos, pero duele más el izquierdo. Duele más el izquierdo. Dolor de pie. Dolor de pie. Concéntrate donde más te duele. ¿Qué sientes? Allá donde más te duele Concéntrate ¿Me oyes? Sí Concéntrate donde más te duele ¿Cómo sientes la parte que te duele? Caliente, punzante Punzadas ¿Hace cuánto estás con esa sensación? Hace como una semana Hace como una semana En esa semana ¿Qué pasó en especial? Que tú creas que puede afectar El pie Que no te deje avanzar ¿Algún inconveniente con tu mamá? ¿Algún inconveniente con tu mamá? Según yo el pie más lastimé El sábado pasado No No me acuerdo, no sé No importa el día Ya sabemos que es hace poco ¿Algún inconveniente con tu mami? No, nada en especial Nada fuera de lo común Y lo común es No problemas con familia Con madre No, sí Sí, sí tengo Choques Con mi mamá Pero No por algún motivo Fuera de los de siempre Chocamos en general Mucho Porque Por todo O sea Chocan mucho En la vida real Y los pies Han tenido problemas En esa vida real Los pies han tenido problemas En esa vida real ¿Cómo? ¿Eso es nuevo O es antiguo? ¿O es la primera vez Que te duele el pie Los pies? Sí La primera vez La primera vez En tu vida En esta existencia Sí Que yo recuerdo Sí Ok Tu casa Que es tu territorio ¿Has tenido inconvenientes Con tu casa En estos últimos Ocho o diez días? Pues no Pues no En tu casa Que eres tú Hacia ti misma Has tenido problemas Señalamientos Decepciones Cosas que tú Te señales ¿Qué me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? Templo ¿Tú has tenido Problemas consigo misma? ¿Qué tú te señales? ¿Qué te culpes? 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 A ver A ver Si Los pies Tiene Si los pies Es la relación Con la tierra ¿Cierto? Con la mamá Que es la tierra Que en últimas Uno mismo Es mamá Porque uno mismo Tiene que cuidarse Si no has tenido Conflictos Del exterior Entonces Voy al interior Tuyo Porque tú eres Tu mamá Tú eres La que debes De cuidar de ti Entonces Tú dices Que has tenido Inconvenientes De toma De decisiones Viéndolo Desde Tú Eres la madre La madre tierra Porque tú eres Polvo Como todos Y la relación Contigo Pues es Con la tierra Ahora Esas decisiones Te dejan avanzar O te dejan Aquietarte ¿Has tenido decisiones Que si tomas Te aquietas O si tomas Otra decisión Pues no te deja avanzar Pero es que Es la confusión Precisamente De tomar Esas decisiones Son muchas Las decisiones De varios Carácteres Diferentes ¿O es solo una decisión? No, no No una No muchas Algunas Algunas ¿Cuántas? Recuerda que cada decisión Recuerda que cada decisión Puede ser una trampa De acuerdo a como tú lo tomes Quedas libre Y de acuerdo al punto En que tú lo evalúes Quedas libre O entrampada Según como se quiera evaluar Entonces Coge la primera decisión Si son solo dos Son poquitas Coge la primera decisión Mira la opción Mira la opción Que tú quieres Escoger ¿Qué opinas De esa decisión? Haz de cuenta Que tomaste La que tú quieres tomar ¿Qué pasa? De la primera decisión No sé cuál ¿Cómo? No sé cuál Pues si son dos Coge una ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? No, o sea Son dos Son dos temas Estoy escogiendo el primero Pero Coge el primer tema Pero ¿Qué decisión tomar Es la de lo que no sé? Como estamos aquí Haciendo experimentos Coge No pienses En que ya es la decisión Solamente Coge una Una respuesta A la primera decisión ¿Qué opinas De esa respuesta Que le vas a dar? De esa decisión Es Muy Benéfica O muy maléfica Perjudicial O Óptima Esa decisión Que tú tomaste La dejo O la tomo Listo ¿Te sientes Bien Tomando esa decisión? Pues Insegura Y con miedo ¿Cuáles miedos? Como el desamparo No sé Esa primera Al desamparo ¿Por qué crees Que desamparo? ¿Por qué crees Que desamparo? ¿Por qué crees Entonces Entonces Toma No tomas No tomes Esa decisión Toma la otra Alternativa ¿Cómo te sientes? Toma la otra Alternativa O sea En este momento Tú tienes que pensar Es en ti Y que no te sientas Amarrada Obligada Comprometida En esa toma De decisión Con ninguna De las dos Me siento bien O sea Con una Me siento Desamparada Con miedo Y con la otra Siguiendo las cosas Iguales Me siento No a gusto O sea Ninguna Te convence ¿Por qué Ninguna Decisión Te convence? Pues Por la razón Que te acabo De explicar Porque con una Me siento Con miedo Y desamparada Y con la otra Siguiendo las cosas Como se seguían Este No me siento Feliz No me siento Completamente Este En libertad En libertad Tú que conoces Tu mundo ¿Qué alternativa Darías Sabiendo Que no vas A tomar Ninguna decisión Busca Una alternativa Que Te dé libertad Y te quite El miedo Y no te sientas Desamparada Ni infeliz Ni infeliz Claro está Habla con tu corazón No con la mente Ni con Ni con la razón Con tu alma Es que no se Contestarte O sea No se Entonces volvamos A lo mismo Si tomas La La decisión Donde no eres feliz Mira Mírate Infeliz En todo Pues que no sé O sea No sé Si las cosas Puedan Tengan que ser Exactamente Como antes Si haya Esa Infelicidad Esa es la duda Que tengo De si podría Cambiar algo Sé como era Antes Esa decisión Es de uno O de dos O de tres O de cuatro Pues Yo creo que De dos Entonces Entonces Tienes que contar Con la otra parte Y de ahí Tomas la decisión Si Pero La otra parte Aún No 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 está En disposición De De tratar Entonces Si no hay disposición De tratarlo Entonces Tú Tomas tu decisión ¿Duela O no duela? No O sea Se está tomando Un tiempo Para poder hablar No sé Que diga No Ya lo decidí No quiero No Simplemente Está en el En el tiempo Para que se pueda hablar Cordialmente Entonces Vive el presente Vive el presente Y Eso tú me lo dijiste una vez Yo me quedo en el presente Pues entonces Vive el presente Y que Un presente Llega el momento Para que los dos Tomen la decisión Pero si tú Puedes acelerar El contactar Al otro O a la otra Y hablar Y tomar la decisión Aceléralo No Es que Yo creo que Si presiono Y acelero Las cosas Estando Del otro lado No preparado Para hacerlo No se me hace Que sea Prudente Ni Que la Consecuencia Sea buena ¿Cuál sería Tu Qué crees Que deberías De actuar Entonces Pues esperar Pero Esperar Que esté Listo Pero La verdad Es que Yo tampoco Sé Muy bien Que Que plantear O sea Yo quiero Como que La plática Se empiece Se vaya dando Se vaya exponiendo Que quiere Cada uno Y se vaya viendo Si las cosas Pintan por un lado O pintan por dos Solo te doy Una recomendación Para no estar En incertidumbre El toro Se coge Por los cachos ¿Qué es eso? Yo En ese caso Tú Como parte De una toma De decisiones Que te están Torturando Yo de ti Hablo con esa persona Como decimos Aquí en Colombia A calzón quitado Hago el planteamiento De lo que tengo En mi cabeza Y que venga Lo que venga Por eso Pero es lo que te digo Todas nuestras pláticas Durante un año Han sido así Uno quiere hablar Va y se le pone Enfrente al otro El otro El otro no está listo Reacciona mal Diciendo y actuando Con cosas que realmente No siente Iriendo al otro Entonces el otro Vuelve a actuar Con enojo Y con emociones Impulsivamente Y luego el otro Reacciona Y así hemos estado Durante un año Entonces yo ya vi Que el llegar Y decirle A fuerza Ahorita quiero hablar Contigo No trae Buenos resultados Así ya hemos estado No un año Un año separados Más cuatro juntos Entonces ya son cinco años De estar así Eso no es opción Por nuestras formas de ser Por nuestro carácter Por nuestro temperamento Entonces Como hay dos opciones Hay una Que se siente Desamparo Miedo Etcétera Etcétera Infelicidad Con miedo Y desamparo Proyecta eso Te jodes la vida O O cortas Con joderte la vida Ya tú sabes Que Si proyectas esto Automáticamente Ese patrón Se va a repetir Por otros Veinte años O cincuenta años Entonces Eso se llama Agonizar Agonizar Matar la felicidad Porque lentamente Degustas El dolor Lentamente Degustas La infelicidad Degustas El desamparo El miedo Porque estás atada Y me gusta mucho Estás en una trampa Y tú misma Te metes en la trampa Porque no aceptas La realidad Porque todavía Esperas Hay esperanza Y la esperanza es Espera Espera Y espera Y siempre Los que tienen esperanza Nunca llegan A cumplir Lo que de verdad Quieren hacer Porque se quedaron Esperando Porque se quedaron Con esperanza Y nunca les llegó Lo que creían Que iba a llegar Proyectalo Proyectalo Y de una vez Mira tu futuro Peor que ahorita Peor que ahorita Porque Ya te vas a arraigar Más Porque Vas a sacrificar Tu ser Por no sentirte Desamparada Pero si por sentir Miedo Y por sentir Más Infelicidad Mira 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 En el futuro Haz De una vez En cuenta Que tomaste la decisión La del desamparo Y el miedo O que tomaste la decisión De la infelicidad El desamparo Y el miedo Es una sensación Temporal Mientras te acostumbras A estar Sin verdugo O sea que Esa es Más superable Menos Frustrante Que la de ser infeliz Otros años Más Porque se te dio La gana Ser infeliz Porque sabes Que ahí no vas a sacar Nada Que te dé vida Que te haga florecer Que te devuelva La luz El desamparo Es un Una sensación Temporal ¿Cómo te ves En ese futuro? Estando Infeliz Con esa segunda Decisión Y a la vez Desamparada Y Y Y Más allá De desamparo Abandonada Maltratada Puteada ¿Pero por qué No pones la opción De 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 que Esté Feliz Que estás Infeliz No Que por qué No pones Una opción Que puede ser También En donde Yo esté feliz Bueno Entonces Adaptándonos A las A las nuevas Cosas Entonces te voy a dar La opción De la felicidad Entonces Y es posible Que se Logre Hablas Con Él Él Quiere Volver Contigo Automáticamente Tú ya Te sientes Bien Porque Ya no Estás Desamparada Ya no Sientes Miedo Y Tú Estás Feliz ¿Por qué? Porque Estás Con lo Que tú Quieres Él Súper Cariñoso Él Te tiene En cuenta Eso es Lo que Yo digo Desde Ver Ese Personaje Como no Es Oye Si él Es así Logra Es Cambiar Entonces Tómalo Sin duda Si él Va a dejar De ser Burdo Contigo Entonces Lo cambiamos Y buscamos La versión Donde Él Es Un Caballero Donde No te Menosprecia Donde No va a decir Esta casa Es mía Donde No te va a humillar Ni nada Si no Esto es De los Dos Vamos A disfrutar Todo No va a echar En cara Nada Te da El puesto Como mujer En la casa Si él Logra Todo eso Y más Pues Tómalo Y eres Feliz No hay Desamparo Y no hay Miedo Pero eso No es Teórico Eso es Práctico Teórico Práctico Teórico Y si tú Quieres Seguir Sumisa Como antes Por decisión Por no sentirte Desamparada Ni miedo O infeliz Tú tienes Que tomar La decisión Si vas a Seguir Sumisa O no Porque así Como Tú vas a Ajustar Cosas Él También Tiene Que Ajustar Habla Con Él Habla Con Él Él Quiere Volver Contigo Pues Vuelve Con Él Pero eso Es como Cuando uno Va a nacer Toma La decisión Y después No te Quejes Ni te Arrepientas Uno Cuando va A tomar La decisión A nacer Ya tomó La decisión Y no Hay Hoja Atrás Y después De que Viva Este Mundo Que se Dio Cuenta Que es Un Caos Y que Uno Tiene Que Adaptarse Al Caos Y Aún No Ser Caos Ya Hay dos Opciones Vas A desertar Del mundo A fuerza Mayor O esperas A que Cumplas El ciclo Entonces Lo más Obvio Es Que si Tú Quieres Salvar Esto No Lo Dudes Sálvalo Pero si Tú vas A seguir Como Fuiste Antes Para Después Volver A decir Esto No sirvió Entonces Vas a Salir Peor Que Ahorita Habla Tú Sabes Que Él Te Quiere Tú Lo Sabes Él Te Quiere Entonces Vuelve No Pero yo No sé Tampoco Si Él Quiera Volver Y es Que Ni siquiera Si Si yo Tampoco Quiera Si yo También Quiero De verdad Ahorita Estoy Como que Ninguna Opción Lo que Pasa Es que Tú Volverías Solo Por Que Te Sientes Desamparada Tienes Miedo Tienes Se Sientes Culpable De Muchas Cosas Posiblemente Y Y Hay Un masoquismo Que Tú No Te Das Cuenta Porque En la Vida Real Las Mujeres Sacrifican La Felicidad Por Un Hombre Y Casi Siempre Por El Peor Casi Siempre Entonces Eso Lo Digo Desde La Experiencia De Las Mujeres Que Han Sido Maltratadas Han Sido Puteadas Han Sido Arrastradas Y Se Quedan Con El Peor Y Después Todo Mundo Les Decía ¿Por Que Mi Hija Se Mete Con Él No Es Que Yo Lo Amo Justifican Hasta El Error No Es Que Él Me Ama Y Después Resultan Enterradas En Una Sala Como Siempre Yo Les Digo Y Ya Después No Hay Nada Que Hacer Solamente Los Que Advirtieron Van A Decir Por Pendeja Ella Quiso La Desgracia Eso es De la Vida Real Eso es De la Vida Real Entonces Todo Por No Quedarse Solas Por El Idealismo Del Hogar Por Tantas Cosas Se Sacrifican A Un Verdugo Él Volvería Yo Estoy Seguro Pues Si Tú Quieres Tú Tú Sabes Que No Lo Quieres Tú Sabes Pero Hay Algo Que Te Atrae Hay Algo Que Te Te Amarra Pues Si Si No Vas A Estar Con El Tiempo Ay Si Yo Hubiera Vuelto Estaría Bien Diez Años Pasaron Ay Yo Debería Haberle Dado La Oportunidad Etcétera Etcétera Si No Quieres Estar En Esas Pues Vuelve De Una Pero Después Ya Vienen Los Mismos Frutos Que Siempre Se Han Sembrado Es Que Si Acaso Se Diera Esa Opción Tenemos Una Inja No Va Se De Ay Si Volvemos Y Ya Vente En La Casa Módate Mañana Etcétera Etcétera No O sea Sería Un Como Salir Él Y Yo Porque Para Que La Niña Vuelva A Ver Que Vivimos Juntos Es Porque Ya Pasamos Un Periodo En El Que Ingeniándonos Las Salimos Juntos Nos Tomamos Tiempo Juntos Para Convivir En En Varios Aspectos ¿No? En Varios Sentidos Con Amistades Con La Familia Y Todo O Él Y Yo Simplemente Y Después De Ese Tiempo Y Ver Que Las Cosas Son De Otra Forma O Al Menos Que Se Siente Yo Sé Que Nada Es Seguro Pero Que Que Mínimo Lo Probamos Él Y Yo Un Tiempo Y Que Vemos Que Todo Lo Pasado Es Pasado Pues Pruébelo Que Ya Empezamos Desde Ese Momento Y Todo Pues Pruébelo De Una Pues Si Guillermo Pero Te Estoy Diciendo Que Cómo Cómo Probar Algo Si Ni Si Quiero Puedo Hablar Con Él Porque No Está Listo Para Hablar Y Aparte Ni Si Quiera Yo Sé Si Él Está En La Postura De De Querer Eso Y Y Ahora A mí Me Da A veces Miedo Y Ya No Sé Si A veces Yo Preferiría Que Él Me Dijera Ya Hasta Aquí Que Se Termine Porque A veces Siento Que Me La Ahorraría Porque No Me Animo O A veces Pienso No Si Que Nos Demos Esa Oportunidad De Salir Igual Y Salimos Dos Veces Y Decimos ¿Sabes Qué? A La Fregada O Sea No No Podemos Ni Nos Podemos Saludar Ni Podemos Vernos ¿Qué Le Hacemos Ya Igual Y Salimos Dos Meses Y Y Lo Pasado Se Olvidó Y Estamos Bien Quien Sabe Pero El Punto Aquí Es Que Yo No Lo Puedo Hacer De Una Como Dices Porque Para Eso Son Dos Voluntades Pues Coqueteale Conquístalo Tan Fácil Que Es Que Lo Conquisten A Uno Tú Sabes Cuáles Son Las Debilidades De Él Pues Coge Las Debilidades Y Entras Por Ahí O O sea Hay Que Ser Porque Si Él No Va A Dar El Codo Como Dicen No Va Dar Puntada Entonces Tú Tienes Que Dar Puntadas Tienes Que Empezar A Coquetear Tienes Que Empezar A Demostrar Y De Acuerdo A Demostrar Toma La Decisión Si Tú Ves Que No Hay Recepción A Eso Pues No Vuelves Porque Para Qué Pero Después No Te Que Es No O O O O Tienes Que Tomar La Decisión Es Pero Para Proyectar Esto Para Algo Bonito Si Es Para Algo Feo Si Es De Un Principio Sea Feo Ten Por Seguro Que Eso Termina Feo Eso Es Así Es Una Ley Pero Si Tú Ves Que Puedes Transformar Con Tus Estrategias A Un Hombre Transforma Y Haz Y Haz De Un Santo Con Tus Estrategias Con Tu Belleza Con Tu Bondad Pero Tampoco Que Porque Entonces Voy a Volverlo Bueno Voy a Aguantarme Que Me Machuquen No Que Me Hagan Daño Pues Yo De Ti La Decisión Sería Si Yo Fuera Mujer Tan Fácil Que Es Conquistar Un Hombre Lucho Contra Mis Resentimientos Perdono Y Si Yo Creo En Eso Porque Tú Crees En Eso Si Yo Soy Tú Y Tú Estás Convencida Que Te Va A Ir Bien Pues Me La Juego Toda Me La Juego Toda Me Importa Lo Que Diga La Familia Me Importa Lo Que Diga Mi Familia Me Importa Lo Que Diga El Que Sea Y Vuelvo Así Lo Primero Que Vas A Recibir Es Te Volveremos A Ver En Las Mismas Pues Luchas Por Eso Y Si Y Ya En Esta Decisión No Cuentes Tus Problemas Ya Tú Vas A Cambiar Y Vas A Solucionar Tus Problemas Solita Con Él Y No Dejes Que Nadie Después Se Burle Porque Se Van A Dar Cuenta Que Eso No Tuvo Solución Si Tú Puedes Callarle La Boca Al Mundo Callale La Boca Al Mundo Si Eso Es Exitoso Callan La Boca A Todos Hasta A Mí Y Eso Es Pura Sabiduría Pero Si Tú Ves Que Allá Ya Entras A Un Infierno Quédate Calladita Y Dale Solución Sin Que Nadie Se Entere Para Que Pero No Crees Que Si Obviamente Si Llegamos A Salvir O Lo Que Sea Esto Sería Algo De Nosotros Al Menos Yo No Lo Contaría Ni Nada Pero 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 Eso Que Me Dices De Que Pues Lo Reconquiste O sea Siento Que Es Ahorita Como Invadir Su Espacio No Se Si Me Pues Entonces Ponte Una Meta En Cuánto Tiempo Quiero Volver Con Él Me Pongo Una Meta Si En Seis Meses No Estoy Con Él No Vuelvo Nunca Más O Ponte Un Año Ponte El Tiempo Que Tú Creas Que Es necesario Póntelo Las Metas Tienen Siempre Tiene Una Meta O Más Metas Que Son Mediano A Corto Mediano O Largo Plazo Si Tú No Tienes Claro Eso Pasa El Tiempo Y Te Cuando Tienes Cuenta Han Pasado Dos Años Y Uno Diciendo Lo Mismo Entonces Planea La Meta A Tanto Tiempo Y Para Esas Metas Hay Unas Actividades Para Que Se Cumplan Y ¿Cuáles Actividades? Ah Voy A Darle Un Regalo Voy A Llamarlo Eso También Se Planifica No Con Fechas Pero Se Tiene Ya Presente Voy A Decirle Que Salgamos Con Tal Con Mi Familia Con Bueno Con Amigos Y Tú De Acuerdo A Eso Que Se Va Cumpliendo Tú Te Vas Dando Cuenta Que Vas Por Buen Camino Por Mal Camino Esas Actividades Tienen Unas Tareas Las Actividades Es Todo Lo Que Vas A Hacer Semanalmente Las Tareas Lo Vas A Hacer Diario Entonces Voy A Legarle Un 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 Reloj Esa La Actividad ¿Cuál Es la Tarea? Ir A Comprar El Reloj Y Todo Eso Te Ayuda A Llegar Al Objetivo Final Que Es Reconquistar Volver Rehacer Etc Pero Después De Estar Un Poco Más De Tiempo Si Tú Crees Que Es Así Pues Hazlo Como Tú Crees Pero Que Tú Tengas Claro Cuánto Tiempo Vas A Estar En Esa Espera Cuánto Tiempo Vas Estar En Esa Actividad En Esas Tareas De Acuerdo Al Resultado De Cada Meta Que Tú Vas Cumpliendo Tú Te Vas Dando Cuenta Si Es Factible Volver O No Lo Más Posible Es Que Si Sea Factible Volver Porque Eres Igual A Ti Entonces Es Posible Que Si Vuelvan Es Posible Que Si Se Cumplan Las Tareas Las Actividades La Meta Y El Objetivo Porque Ustedes No Tienen Gran Diferencia Si Fuera Diferente Eso Me Dice Uy Pero De Toda Manera No Podría Yo Cumplir Eso Lo Cumplen Y Lo Van A Cumplir Tú Sientes Que Para Tu Tomar Esa Decisión Es Porque Tú Sientes Que Si Van A Volver Si Van A Volver Si Él Quiere Vivir Al Frente De Tu Casa Es Por Algo Es Porque Él Él Extraña Así Parezcan Perros Y Gatos Pero Extrañan Para Unos El Amor Es Así Pues Vivan El Amor Así Para Otros Es Algo Absurdo Pues Ustedes No Vivan Del Absurdo Cada Uno Es Un Mundo Entonces Vivan El Mundo Como Ustedes Lo Tienen Elaborado Yo Te Digo Marca Eso Que Te Digo Esos Pasos Objetivos Metas Actividades Tareas Y Me Dedico A Conquistar Y Punto Si No Lo Logro Pues Ya Verás Que Haces Tú Pero El Único Que Va Estar Contigo Puede Ser Él Hay Que Ir Al Fondo Es El Único Que Puede Estar Contigo Porque Él Ha Estado Contigo Y Si Tú Ves Que Te Sigues Enfermando Estando Con Él Pues Él Te Acompaña Él No Te Vas Amparar Y Ahí Se Cumple Ya No Hay Desamparo Ya No Hay Miedos Y Eres Feliz Eso Desde 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 El Análisis Si Tú Puedes Como Mujer Que Estoy Seguro Que Una Mujer Puede Cambiar A veces Conciencias De Los Hombres Si Tú Puedes Ayudarle A Él Para Que Sea Mejor Mucho Mejor Mucho Mejor Y Ya Si Él En Su En Su Necedad Se Burla Porque Tú Te Doblegaste Pues No Lo Veas Así Míralo Como Amor Él Ama De Esa Manera Porque Para Un Macho Fuerte Alfa Cuando Se Doblega Para Él Es Un Trofeo Entonces Tú Te Preparas Es Para Todo Pensando También Cómo Puede Estar Pensando Él En Las Estrategias De Las Batallas Se Ganan Cuando Uno Conoce Las Debilidades De La Otra Persona Tú Tienes Todo Para Ganar Y Entra Por Las Debilidades Y Conquista Con Lo Que A Él Le Gusta Que Lo Conquiste Éntrale Por Donde Tú Sabes Que A Le Gusta Que Le Entre Tú Lo Conocen Más Que Cualquiera Pero Esto Tiene Que Ser Como Un Emprendimiento Como Un Proyecto Lánzate Para Que Esto Sea Para Los Últimos Años De Tu Vida No Para Un Mes Para Dos Mes O Para Un Año Lánzate Pero No Pues Es que Yo también Estoy a prueba Yo no sé si también Es lo que quiero Porque es lanzarme para toda la vida Estoy probando Estoy viendo si Si en realidad Podemos Adaptarnos Con Todo Este Tiempo Ya Separados Y Todo O No Entonces Es bueno Que Hagas Lo Que Tú Tienes Que Hacer Ya Tú Tienes La Respuesta Tú Ya Tienes La Respuesta Deja El Tiempo Y En El Mento Justo Empiezan A Hablar Éntrale Como Cuando Tú Estás Conquistando Alguien Que Te Gusta Míralo Con Amor Míralo A Los Ojos Ya No Con Rabias Del Pasado Él Va A Captar Todo Entonces Haz De Cuenta Que Es Un Conocido Hasta Ahora Que Conoces Y Que Hay Miraditas Que Hay Cortejo Recordemos Que El Cortejo Es Lo Más Bonito Es Lo Más Chévere De Lo Que Hay En La Vida De Pareja El Cortejo Y Si La Mujer No Corteja Y Uno De Hombre No Ve Que Corteja Uno No Se Lanza Entonces Es Obligatorio Tienes Que Lanzarte Lanzarte Es Dar Señas De Humo Que Hay Una Respuesta O Que Tu Quieres Mandar Un Mensaje Mándale Un Mensaje Con Miradas Con Cositas Con Sonrisas Con Detallitos Mándale Los Mensajes Así Como Los Indios Y Ya El Indio El Otro Indio Verás Si Lo Recibe Pero Él Captará Todo Él Lo Va Captar Porque Uno Sabe Cuando Le Coquetean Uno Sabe Cuando Uno Gusta Entonces Para Que No Quedes En Incertidumbre Porque No Hice Yo El Intento Pues Empieza Tú De A Poquitos Todo Es Dosis Pequeñas Dosis Pequeñas Se Van Acumulando Esas Dosis Y Ya Uno Se Vuelve Como Necesidad De Ir A Tomarse Otra Dosis De Esas Tú Ya Sabes Cuál La Decisión Tú Quieres Hacerlo Pues Hazlo Pero Entonces Así Discretamente Con Cuidado Ir Evaluando Cuál Es La Respuesta A Una Mirada Ir Evaluando Cuál Es La Respuesta A Un Regalo Que Diste Un Regalo Y Lo Desprecio Pues Tú Verás Si Sigues Pero Hay Un Lenguaje Clarito Donde Le Están Diciendo A O No Es Un Rechazo Mejor Dicho Entonces Tú Vas Evaluando Antes De Tomar La Decisión De Acuerdo A Las A Esos Dardos Que Tú Envías O Más Bien No Dardos Sino Esas Almohaditas Que Tú Envías Que Son Muy Agradables Y De Acuerdo Esas Almohadas Que Él Recoja Con Agrado Tú Dices Voy Ganando Puedo Volver Con Él Si Tú Lanzas Una Almohada Y La Almohada Se Quema Lanzas Otra Almohada Y La Almohada Se Quema Es Porque Eso Va Por Mal Camino Si La Almohada Llega En Buen Estado A Su Destino Van Bien Entonces Para que No te Arrepientas Y En 20 Años No Estés Quejándote Por No Haber Tomado El Riesgo Ya Tienes La Decisión Hazle Así De Fácil La Decisión Ya Está Y Tú No Vas A Invadirlo Vas A Ser Discreta Y Enamóralo Yo estoy Seguro Que la Mujer Es la Que Lo Enamora A Uno Uno No Es la Mujer La Que Lo Enamora Una Mujer Que Lo Haga Enamorar A Uno Uno Está Ahí Por Años Pero También Cuando La Mujer Lo Desenamora A Uno También Hay Pues Por Años Se Desenamora Uno Entonces Enamóralo Tú Sabes Enamorar Y Tú Eres Hábil En El Amor Porque Tú Siempre Has Amado Y Eso Es Una Ventaja Entonces Enamóralo Vuelvelo A Enamorarle Y Si Él Siempre Te Ha Querido Se Va Enamorar Rapidísimo Porque Es Solo Actualizar El Amor La Respuesta Ya Está Y En Ese Tiempo Tú Te Vas A Dar Cuenta En Ese Tiempo Te Vas A Dar Cuenta Volviendo O No Volviendo Si Si Vale La Pena Ese Intento O No Vale La Pena Si Tú Lanzas Una Mirada No Si Tú Empiezas A Conquistar Y El Otro Empieza A Burlarse De Ti O A Demostrar O A Sacar Pecho Como Ser Superior Porque Tú Te Estás Doblegando Pues Toma Nota Y Dices Uy Se Está Burlando De Mi No Estoy Logrando Nada Toma Nota De Cada Actividad Y Cada Tarea Que Tú Hagas No Te Vayas Ciega Mandando Almohadas Y Las Queman Y No Te Das Ni Cuenta Hazlo Con Conciencia Y Ahí Tú Le Ganas A Él O Le Llevas La Delantera Porque Porque Él Se Está Burlando De Ti Tú Te Estás Dando Cuenta Si Te Vas Ciega Pues Caerás En Un hueco Profundo Y Oscuro Entonces Lánzate Con Sabiduría Con Lucidez Con Con Conciencia Y Con Ojos Y Te Irá Bien Para Tomar Esa Decisión Pero No Lo Dudes Porque De verdad Si No Lo Haces Vas A Estar Después Viejita En Una Ventana Diciendo Por Qué No Tomé Esta Decisión Por Qué No Hice El Intento Y Estar Como Dicen Por Ahí Deseando Las Cebollas De Egipto Les Dieron Tanto Maná Que Se Cansaron Y Extrañaron Las Cebollas Que Ellos No Querían Comerse Entonces Creo Creo Que La Respuesta Ya Está Hace El Intento Y Que El Mundo Diga Lo Que Diga Por Ejemplo Lo Tengo A El Bloqueado Del Whatsapp Porque Vi Que Era Un Medio En Que Solo Peleábamos Este Y No Se O sea Por Ejemplo Como Que Volver A Desbloquearlo Se Me Hace También Como 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 Muy Cambiante De Mi Parte Cuando Cuando No Sé Cómo Vaya Reaccionar Entonces Por Ejemplo Hacerle Un Mandarle Un Mensaje De Texto De Celular A Celular No Por Whatsapp Sino De Texto Si Haciéndole Alguna Invitación Podría Ser Pero Lo Que No O sea Lo Que Yo No Quiero Que Piense Él Es Que La Invitación Es Como Que Para Hablar De Nosotros Y De Los Dos No Es Simplemente Para Salir Y Platicar De Cosas O sea No Tocar El Tema A ver Cómo Platicamos De Otras Cosas Pues Entrale Pero Se Lo Como Que Ya Me Da Miedo Hacer Algo Porque No Se Cómo Lo Vaya Tomar No Se Si Mandarle Un Mensaje Y Especificarle Que Simplemente Para Platicar Pues De Otras Cosas Entonces Miren El Desbloqueo Del Whatsapp Es Una almohada Cierto De Esos Regalos Que Yo Digo Pues Todavía No Lo Desbloquees Entonces Más Bien Antes De Desbloquearlo Cuando Vaya A Entregar A La Niña Dile Cuando Nos Reunimos Los Tres Para Compartir Un Rato Y Vas Entrando Por Ahí Vas Entrando Por Ahí Cuando Nos Cuando Vamos Los Tres A Compartir Con Tu Niña Después Una Segunda Vez Cuando Volvemos A Ir Con La Niña Tal Pero Crees Que Sea Bueno Meter A La Niña Lo Que Pasa Es Que Es El Puente Lo Que Si Vamos Con La Niña No Nos Hablamos Nosotros No La Pasamos Con La Niña No Importa Ya Ya Hay Un Encuentro Si Hay Dos O Tres Veces Ese Encuentro Ya Tu Le Dices Voy A Mandarte Mensajes Por Texto Osea De Una No Le Vas A Dar El Mensaje Por Texto No Lo Vas A Desbloquear Sino Según Como Veas Esa Almohada De Salir Los Tres Ese Regalo Ese Conquiste Según Como Él Lo Va Recibiendo Tu Vas Dando Más Almohadas Más Regalitos Si Tu Ves Que Salieron Tres Veces Y Eso Es Un Caos Pues Tu Verás Y Te Sigues Arriesgando Y Siempre Perros Y Gatos Pues Tu Verás Porque Es Que Cuando La Mala Cosecha Tiene Mal Abono No Esperemos Un Fruto Bien Bonito Porque Ya Había Pensado En Decirle De Llevar Unos Días Así Jueves Jueves Sábado A Fabiana Algún Lado Pero No Sé Si Será También Buena Opción Para Decirle Que Vaya Que Vaya Sí Yo Decirle Que Si Llevamos Los Tres Un Día La Niña Al Algún Lado Pero Fuera De Aquí Eso Está Bien Es El Encuentro Que Te Digo Pícale El Encuentro O sea Son Encuentros Que Los Tres Necesitan Pues Hazlo Ya Ustedes A ver Si Van A Dormir En La Cama O No Pero Hazlo Que Tal Que Se De Fácil Todo No Tenga Que Esperar Tanto Tiempo Pero Tienes Que Prepararte Para Que Eso Sea Como Tenga Que Ser Si Es Burdo O Es Bondadoso Te Preparas Para Que Sea Y Sacas Conclusiones Y De Acuerdo A Eso Ahí Si Sigues Tu Vida Y Te Vas A Sentir Libre Estando Con Él Porque Ya Estás Contenta Ya No Eres Infeliz Sino Feliz Ya No Te Sientes Desamparada Ni Sientes Miedo Entonces O sea Yo De Ti Me Arriesgo Pero A tu Manera Como Tú Creas Para Que De Verdad Después No Estés En La Ventana Pensando Por Que No Dice Esto También Hay Monstruos Que Se Han Reformado Entonces Hay Que Pensar En Esa Posibilidad El Amor Transforma Todo Tenlo Por Seguro Si No Hay Amor Pues Nadie Se Va Transformar Pero Si Los Dos Se Aman Y Son Maduros Eso Se Vuelve Algo Muy Sobrado Cierto Entonces Pues Si 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 Hay Gente Que Ha Cambiado Porque Este No Cierto Mire Yo Sé O Presiento Que No Va A Ser Bueno El Resultado Bueno Entre Comillas Pero Sé Que Eso Nos Va A A Que El Proceso Concluya Más Sencillo Y Pacíficamente Pero Yo Presiento Que Las Cosas No Hay Una Remota Posibilidad Pero Yo Lo Veo Como Más Más Cercano A Que No Pues Tú Que Conoces Al Personaje Pues Uno Ya Sabe Y Saca Conclusiones Aún Tu Papá Ya Sabe Cuál Es El Resultado Tu Mamá Ya Sabe Cuál Es El Resultado Todos Sabemos El Resultado Lo Que Pasa Es Que Nosotros No Debemos De Decir Cuál Es El Resultado Por ¿Por qué? Porque Es Que Tú Eres La Única Que Tienes Que Experimentar Nosotros No Tú Eres La Única Y Él No Y Y Que Yo No Quiero Nada De Volver A Tener Contacto Con Él O Algo No Yo Simplemente Quiero Convivir Con Él Si Me Entiende Si Claro Que Cada Uno En Su Casa Yo No Quiero No Quiero Salir Y Y Agarrarlo Y Abrazarlo Y Besarlo No No O sea De Verdad Te Lo Digo O sea No Quiero Eso Si Quieres Una Casa Para Convivir Pues Compra Aquí Hay Muchos Casos Donde Uno Vive En El Primer Piso Y Otro Vive En Segundo Piso No 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 Estoy Explicando A Lo Que Me Refiero Es Que En Las Salidas Este No Busco El Contacto Con Él Busco El Trato Con Él O sea Que Tú Buscas Lo Que Mi Hermano Logro Con La Esa Esposa No A A Ver Cómo Me Explico Sabes Que Logro Mi Hermano Con La Esa Esposa No No Escucha Una Buena Amistad No O sea Obviamente Yo busco El Amor De Pareja Si Pero En Las Salidas Que Vamos A Tener Ahorita Yo No Quiero Salir Y Besarlo Y Abrazarlo Y No Ah Pues Claro Es que Ahorita No Yo Entiendo Ahorita Si Llegamos A salir Con La Niña Y La Llevamos A La Playa Que No Creo Que Lo Muy Difícil Para Nada Quiero Ni Si Quiera Dormir En El Mismo Cuarto O sea Claro Porque Está Recién Niña Eso Que Luego No Va Entender Porque Ahorita Si Luego No O sea Hay Que Ser Muy Cuidadosos Pues Dale Dan el proceso Adecuado Dan el proceso Adecuado Reconquistalo Y eso Eso es bonito Empezar de ceros Haz de cuenta Que Él es Nuevo Que Tú No Lo Conoces Y Que Es Alguien Que Te Gusta Y Alimenta El gusto Alimenta Otra vez Todo Lo Que Uno Hace Cuando Conoce Alguien Nuevo Que Uno Empieza A soñar Que Uno Ya Dice Uy Tan Chévere Pues Hazle Así Claro Convivir No Pero Tú Tienes La Proyección De Convivir Pero En El amor No Se Sabe Lo Que Uno Planea Es Diferente A Lo Que Va A Suceder Todo Puede La Reconciliación Puede Venir De Una O Puede Venir En Un Año Cierto Tú Dices No Yo No Quiero Que Mi Niña Vea Eso Pero Que Tal Que Les Palpite El Corazón A Los Dos La Reconciliación Es Es Lo Mejor Que Hay En La La Reconciliación Ya Después Pues Esa Novela Nunca La Esa Parte Nunca La Muestran En La Novela Solo Muestran Hasta Cuando Se Casan En Las Novelas Ya Después El Caos No Lo Muestran Pero Las Reconciliaciones Son Bonitas Entonces Ahí Es Donde Otra Vez Se Sueña Otra Vez Se Siente Otra Vez Se Proyecta Pues Aprovechar Eso Toca Aprovecharlo Entonces Tú No digas No Es que Yo No Digo Ahoritica Que Se De Esto En El Amor Todo Se Puede Dar Y Y Más Que Ustedes Ya Son Han Sido Pareja En Cualquier Momento Se Puede Activar Uno Uno Es Como No Decir A Me Gusta Esta China Pero O O También Puede Decir No Es Que Lo Veo Y No Me Mueve Nada No Es Una De Dos Todo Es Posible Pero Tu De Una De 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 Cada Vez Que Tu Lances Una Almohada Que Es Un Regalo De Acuerdo A Como El Reciba El Regalo Tu Te Vas A Dar Cuenta Si Si Eres Importante O No Y De Acuerdo A Todas Es Almohadas Según Como La Reciba Tu Vas A Tomar La Decisión Si Tu Eres Ciega Y Das Un Regalo Das Una Almohada Y La Quema Quema Es Por Ejemplo Despreciar Una Invitación Despreciar Un Regalo Recibirlo Y Dejarlo Por Ahí Sin Detallárselo Eso Es Quemarlo De Acuerdo A Esas Quemadas Si Tu Eres Ciega Te Hundes Pero Como Tu Estás Observando Porque Vas Con 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 Pues Te Das Cuenta Para Donde Vas Ya Que Si Tu Eres Masoquista Te Hundes Dices Yo voy A que Me Maltrate Porque Maltrato Mi Almohada Uno Mi Almohada Dos Mi Almohada Tres Todos Los Regalos Fueron Mal Recibidos Y Yo Sigo Metiendo La Cabeza Y Digo Como Dicen Muchas Es Que Yo Lo Voy A Transformar Yo Yo Voy Hacer Cambiar No No Eso Si No Por eso Entonces De acuerdo A lo Que Tu Recibas Toma La Decisión Pero Yo Si Te Digo Lánzate Lánzate De una Para Que Después No Estés Pensando En Por Que No Lo Hice O Lo Hice Y Me Sirvió De Mucho Porque Lo Termine De Conocer Hazlo Hazlo O sea Yo Te Apoyo Porque No Por La Niña Porque Eso Es Pura Mentira Que Por Una Hija Esa Es Una Justificación Mentirosa Hazlo Por Ti Ahí Se Te Va Acabar Todo Eso Que Sientes Si Logras Lo Que Quieres Si No Lo Logras Pues Entonces Ya Ves Que Vas A Hacer Con Tu Vida Teniendo Una Hija Cierto Y Ya Dices Menos mal Dices El intento Eso no sirvió Para nada Y Ves Que Haces Pero Ya No Tiene Que Sentirse Uno Desamparado Porque Es Que Yo Amo Al Verdugo Es Que Yo Quiero Que Me Jodan La Vida Entre Más Me Joden Más Amo Porque Eso Es La Vida Real De La Mujer Aunque Tú No Lo Creas Si Si La Gente Hace Un Estudio La Mujer Se Inclina Al Hombre Que Las Maltrata Entonces Inténtalo Y De Ahí Quedas Libre O Quedas Libre Porque El Matrimonio No Quiere Decir Que Uno Pierda Libertad Es Es El Que Pierde La Libertad Porque Quiere Es Uno El Que Se Deja Someter Es Uno El Que Porque Nunca Hablo Entonces Se Subordinó Porque Nunca Hablo Se Dejó Golpear Porque Nunca Reclamó Igual Que Un Gobierno Una Familia Es Un Gobierno Es Tiránico O Es Democrático O Hay Gen Dominante O Los Dos Son Tiránicos Es La Misma Cosa O Hay Anarquía De Cada Uno Hace Lo Que Se Le De La Gana Y Están Ahí Yo No Sé Por Qué Pero Es Un Gobierno Hazlo Hazlo Y Verás Que Te Vas A Sentir Bien Y Todo Esto Se Te Va Acabar Todo Esto Que Sientes Vas A Dormir Bien Porque Tú Empezas A Soñar Otra Vez Estás Tranquila Estás Conquistando Yo Lo Digo Por Experiencia Conquistar Es Bonito Y Uno Si No Duerme Es Porque Está Pensando En Esa Persona Pero No Porque No Pueda Dormir Cierto Y Si Uno No Duerme Es Feliz Porque Está Pensando En Esa Persona Uno Es Feliz Ahí En Ese Globo Ya No Te Tiene Que Obligatorio Ir Recuperándose Porque Tú Vas a Andar Estás Haciendo Lo Que Quieres Hacer Estás Avanzando Eso Eso Es Retroceso Eso Es Avanzar ¿Por Qué? Porque Tú Vas a Sacar Conclusiones De Eso Cierto El Ahogo Que Es Peligro Es A veces Resentimientos Ya No Jodas Ya No No Le Tengas Resentimiento A Él Olvida Todo Eso Y Perdón El Ahogo Tiene Que Ver Con Resentimientos Con Rabias Con Mieras Miedos Entonces Ya No Hay Miedos Porque Ya Te Sientes Amparada No Te Sientes Sola Y Hay Alguien Contigo Uno Cuando Está Enamorado Duerme Mejor Ya No Por Seguro Al Principio No Porque Uno Está En Ese Globo Pensando En Ella O En Él Pero Después Ya No Enamorada O sea Simplemente Es Como Tú Dices No Quedarme Con No Hablo Hablo Proyectando Porque Es que No es Por Prueba Tú Tienes Que Proyectar Esto Esto Para Esto Vivir Con Alguien Que Es Él Tú Tienes Es que Proyectar Esto Para Un Hogar No Para Un Experimento Porque Si Tú Te Vas Como Experimento Ya Tu Mente Está Predestinada Para Esperar Un Resultado Negativo Porque Eso Es Lo Que Uno Por Inercia Va Pensar Tú También O sea Proyecta Esto Para Jugártela Todas Para Tener Algo Bonito Y Si No Funciona Chévere Ahí Si Hice El Intento El Que Se Va Arrepentir Es Él Cierto Pero Si Tú Haces Con Amor Todo Eso Por El Bien De Todos Por El Bien Tuyo Por El Bien De Tu Hija Por El Bien De Tu Esposo Por El Bien De La Sociedad Pues Más Bien Para Donde Vas A Estar Tranquila Eso Trae Mucha Tranquilidad Si No Se Da Pues Sigues Tu Camino O sea Los Pies Tienen Que Seguir Adelante De Todas Maneras Tienes Que Seguir El Contacto Con La Tierra Tienes Que Seguir Viviendo Es La Única No Hay Otra Uno No Puede Tirarse Al Caos Porque Si Tu Vuelves Otra Vez Al Caos Ay Que Porque Otra Vez Perdí Otra Vez Sola Pues Cada Vez Que Termines Con Alguien Vas A Estar En Caos Y Uno Tiene Que Estar En Definitiva Aprendiendo Aprendiendo Cada Experiencia Es Un Aprendizaje Todas Las Experiencias Son Aprendizaje Pero Hazlo Pensando En Que Eso Va A Ser Bueno Rompe Con El Paradigma De Que Eso Va A Ser Mal Por Lo Que Conocemos De La Historia Uno Seguía Por La Historia Entonces Uno Dice Miren Hay agua Y Le Hecho Harta Sal Que Pasa Pues Salado Agua Salada Cierto Pues Nadie Ha Podido Cambiar El Paradigma De Que Si Se Echa Agua Y Sal No Hemos Encontrado La Fórmula Se Conviertan Azúcar Pero Si Alguien Lo Logra Fenomenal Y Siempre Hay Alguien Hay Un Primero Que Lo Intenta Y Es El Que Se Gana El Nombre De La Entonces Haz Historia Lánzate Lánzate De Una Y No Pienses En El Fracaso De Eso Hazlo Con Todo Amor Lánzate Con Amor Y Verás Que Puede El Captar El Amor Si Uno Va Por Experimento El Va A Captar Que Es Un Experimento No Hazlo Por Amor Y El Amor Entrégalo También Por Dosis Si No Lo Reciben Pues Y Si No Recibe Y Si No Recibe Pues Uno Se Contrae Ya No Le Da Amor No Dice Ya Ahora Si Esto No Tiene Solución Pero Ya Tiene La Ya Tienes La Decisión Cierto Ya Tiene La Decisión Y Si De Pronto Vuelven Y Una Luna De Miel Una Belleza Y Vuelven Otra Vez Al Fracaso Que No Es Fracaso Sino Es Darse En Cuenta Que No Pueden Vivir Pues Te Separas Y Punto Y Rehaces La Vida Con Otro Así De Fácil Es Que Pues Ese Es El Ciclo No O Sola Pero Rehaces Tu Vida Siempre Digo Los Sistemas Cuando Se Desequilibran Por Algún Lado Tiene Que Buscar El Equilibrio Y Se Equilibra Y No Te Culpes Si Te Fue Mal O Te Fue Bien Simplemente Divide El Presente Como Tú Decías Así De Fácil Y Eso Le Van Explicando A La Niña En Su Momento Cosas Para Que Ella Vaya Entendiendo También Dosificado Para Que No Sea Sopetón Y Ella Interprete Esa Cosa Como Algo Que No Entiende Cierto Entonces Dosificado A la Niña Se Le Va Explicando Eso Es Tarea De Los Dos Eso No Es Tarea De Solo Uno Tarea De Los Dos Y Le Van Dando En Su Dosis Razones Argumentos Fuertes Es La Única Unos Argumentos Fuertes Para Que Ella Se Convenza Y Y También Explicarle Por qué Hay Bajones En Las Relaciones Porque Después Ella Pues En su Vida Real Todo Eso Le va a Impactar Todo Lo Que Uno Viva En La Pareja Los Hijos Lo Van Absorber Todo 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 Ellos Tienen Una Capacidad Para Absorber Eso Tremenda Y Tú Sigues Adelante O sea Uno sigue Adelante Este o no Este con Esa Persona Cierto Entonces Tú Tienes Que Jugártela Toda Con Amor Y Que Venga Lo Que Venga Es La Única Y Si Vuelves A Caer Te Paras Te Paras Pero No Repetir El Obstáculo Porque Ese Obstáculo Ya Uno Lo Conoce Uno Cuando Cae En Obstáculo Es Porque Lo Desconoce Cierto Ya que Caiga Tres Veces En Obstáculo Es Porque Uno Es Muy Bruto Es Porque Ya Uno No Es Observador Es Ciego Pero Vuelvete Hábil En Pararte Viendo La Otra Posibilidad Cierto Tienes Que Tienes Que Contemplar La Buena Posibilidad Y La Mala Y Ya Listo Las 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 Viste Ah Bueno Si me va mal Hago esto Si me va bien Hago esto Listo Entonces voy con la primera Me voy con toda Así de fácil Me voy con toda Entonces ya No ves la La parte negativa Esa se va dando En el camino O no se da Nunca Si tú dices Ya voy a emprender Este proyecto Pues empréndelo Y no pienses Ya Viste La La posibilidad negativa Pero ya en el momento Cuando emprendas No Pienses En la Negativa Cierto Solo Lánzate Con la Positiva Y la Negativa Se va dando Sola No necesitas Ni siquiera De planearlo Ni pensarlo Ese resultado Se da Solo Y ya Y estoy seguro Que hoy vas a dormir Mejor Estoy seguro Porque Porque tú Esta posibilidad Ya la habías pensado Lo que pasa es que No la habías Expresado Cierto Porque hay muchos Como decirlo Hay muchos Observadores Cierto Por lo menos Ya los sacas Y eso te trae Tranquilidad Pues hazle Hazle Yo te apoyo Te apoyo Porque Porque muchos han hecho El intento igual Cierto Y muchos Que es una menor cantidad Han logrado Estabilizarse Por vida Ojalá tú seas De esa pequeña cantidad Cierto Pues mira Que sea Realmente Si va a ser Para bien Que sea Y si no Que no sea Si Pues Para que no hacer El intento No lo hace Y toda la vida De verdad Esperando A ver si Si o no Cierto Afortunadamente Ustedes tienen Los bienes Separados Entonces No altera nada Cierto Eso no altera nada Aquí estando En Colombia Un intento Si cuesta Más que Porque aquí Se casan Muy poquitos Con cláusulas Aquí todos Se casan Estos palos Dos Porque La cultura De aquí Es Uno no piensa En separarse Pero ya Ustedes tienen Todo clausurado Pues chévere Entonces Tú ya Tienes la respuesta Pero no Porque yo Lo dije Digan esto Porque tú ya Lo tenías Faltaba Solo socializarlo No más Cierto Y ya tú Al socializarlo Te sientes muy tranquila Porque vas a tomar Una decisión Que ya la tomaste Eso ya está tomado Tenlo por seguro Cierto Entonces Echa ¿Cómo se dice acá? Pues Echao Para adelante Cierto Hazle de una Hazle de una Y saca ese proyecto Con el resultado Que sea Cierto Con el resultado Que sea Si Es la única Ustedes que saben Que es el matrimonio Pues Saben más que uno Yo no sé Que es eso Yo la verdad No sé que es eso Entonces Tú que sabes De eso Pues arriesgalo Arriesgalo Para bien Pero yo sé Que eso Te va a traer Una tranquilidad Porque En tu inconsciente Ya estaba eso Ahora lo socializaste Ahora hacerlo Ya se materializa Yo veo Que ustedes vuelven Ustedes vuelven Yo no creo Que él diga que no Yo no creo Yo no creo Porque él Alguna vez Te dijo que volviera Y podrá estar ardido Y todo Pero él Yo creo que La única mujer Que ha querido Eres tú Así A su manera A su locura Pero Él no ha querido más Cierto Entonces Pues entre el amor Y la guerra Todo se vale Y el amor Nadie lo entiende Porque puede ser Un amor de guerra Pero ahí están Y es amor Entonces El amor De hombres Es así En esta dimensión Es así Pero no lo dudes Aunque tú no lo has dudado Ya sabes tú Qué vas a hacer Conquístalo A nosotros los hombres Nos gusta Te voy a dar Los secretos Para que lo logres Nos gusta Una mujer Que nos demuestre Que nos ama Que nos consienta Bueno Tú todo lo has hecho Y dirás No yo nunca lo he logrado Bueno Nos gusta que nos digan Te amo Eres importante para mí O sea Palabras Expresiones con el cuerpo O sea Que hable el cuerpo Que hable El espíritu Que hable la mente Que hable la razón Que hable la emoción Todo alineado Y que no lo descuiden a uno Porque uno se va con otro O si no se va con otra Se va con otro Porque ya se ve eso Hoy en día En algunos En algunos Hoy en día se ve Todo Hoy en día Cuando uno está en terapia Todas las posibilidades Son válidas Yo por ejemplo Sé que yo no me iría con otro Pero hay Hay parejas Que ya son Así Se van con otro O con otra Y más los contemporáneos Los viejitos como uno no Pero los contemporáneos Hoy en día Ya uno no sabe Dicen No es que yo me fui con Jaime ¿Qué pasó con Marta? No, no, no No pudimos vivir Yo me fui con Jaime Uno ya ve en las terapias Así gente que ya Entonces Si no hay Atención Si no hay amor La otra persona Puede seguir con uno Pero se consigue una moza O un mozo Entonces la mujer Digo yo Tú no me crees en eso Pero Lo que pasa es que Como tú no hablas con hombres Porque los hombres Cuando nos reunimos Casi todos concluimos Que la mujer es la que Mantiene un hogar La que mantiene una pareja Hagamos de cuenta Que son mentiras Pero Entra un nuevo patrón En tu cabeza De ustedes Depende El éxito de un hogar O el fracaso de un hogar Enamóralo Y él no se va a conseguir Una moza Si tú lo desenamoras Él va y se consigue Una moza Y puede estar contigo Casi todos Yo creo que Casi todos los hogares Se acaban Porque son Hay infidelidad Hay infidelidad Y esa infidelidad Se da por eso Porque Se desenamoran Uno de los dos Desenamora al otro Pero la mujer Es muy importante En una relación La mujer es Es madre Es creadora Y ella crea Un hogar Ella crea Crea Bobos también Pero no se ve el bobo Por ella Depende de ella La fidelidad también Pórtense bien No jodan Como digo yo No jodan al hombre Porque el hombre A veces consigue otra Que él vea Que la aman Que lo impulsan A mejorar Y él se vuelve Un aliado De por vida De esa mujer Que lo impulsan A mejorar A uno Oye bien Que la mujer Lo impulsa A uno A ser mejor Eso es valioso Para el hombre Eso es muy valioso Si lo impulsa Uno Al abismo Pues uno Se tira al abismo Entonces Tú no crees En eso Pero En esa tesis Pero juega Con esa tesis Proponte A enamorarlo Y verás Él no consigue otra Porque un hombre Enamorado Es fiel Un hombre No enamorado Tengo por seguro Ya sabes que es Igual una mujer Una mujer Que no esté enamorada Eso es un fiasco Eso es una falsedad El hogar Y es una tortura Más encima Y es Frustrante Entonces Enamóralo Tienes todo Para enamorarlo Hay mucha literatura Cómo enamorar Los hombres Cómo conquistar Un hombre Si no crees En la literatura Que ha sido De investigación Pues Que tu corazón Te guíe Sí, sí ¿Cierto? Hacerle un video Cuando ustedes Se conocieron En el colegio Cuando Con música De romanticismo Cuando se casaron Cuando iban Conquistándose Cuando nació la niña Hacer un video Y un obsequio De cumpleaños O qué sé yo Que le muevan Las neuronas Y que le muevan El corazón O sea Uno tiene que ser Estratega Uno tiene que ser Muy estratega Es fácil hoy en día Conquistar a una mujer Es muy fácil Pero enamorarla Conquistar no es fácil Conquístalo y enamoralo Con cosas que nadie hace Porque si eres del común Sea uno con otra del común Si eres espectacular Si eres espectacular Uno no cambia lo espectacular Por lo común Entonces tú tienes que ser Es espectacular Única Así no seas única Y hayan muchas Iguales Pero no se notan ¿Cierto? Entonces Métete por ahí Entonces recuerda Conquistar es fácil Pero Enamorar no No es fácil Vuelvete hábil En enamorar Y tú tienes esa habilidad Porque tú nadie me lo dijiste Algo así como Yo siempre he amado Pues Más que amar Que enamorarte Que te enamoren de ti Porque tú puedes amar Pero el otro te ama Tiene la pregunta ¿Cierto? Entonces Ama Y convierte ese amor En Un arma Para que el otro Se enamore de uno Porque Listo Yo amo Yo soy hábil Para amar Pero para hacerme amar ¿Cierto? Soy hábil Para hacerme amar Entonces Ya tú enamorada Para que esa fuerza No se pierda Vuelve al otro Un aliado De ese amor Hacia ti O si no Se te sale Como el agua De las manos Y fácil Se te sale Entonces Invéntate cosas Cosas Detallitos Tan sencillos Que uno Valora Tú que lo conoces Identifica Cuáles son Las debilidades Ah Que a él le gusta El chocolate Con mantequilla Vendemos el chocolate Con mantequilla De sorpresa Más que un vestido Más que un vestido Sensual Algo que Nadie le da Que él es ogro A ver ¿Cómo desarmar Un ogro? Se investiga El ogro También Tiene Debilidades Y el ogro Es ogro Por algo No es porque Quiera hacerlo Es porque Tiene una deficiencia Porque también Tiene miedo También tiene cosas Entonces Si tú logras Descodificarlo Mejor dicho Tienes ahí Un señorote Toda la vida No para obligarte Sino para que te ame El amor se alimenta Día a día Si tú Dices No es que No me gusta ser cariñosa Pues la embarras No es que no me gusta Expresar Pues tienes que expresar Tienes que expresar Porque llega otra Expresa Y se lo lleva Otra que si salió viva Entonces Todo lo que Ay Lo que tú Todo lo que tú Te esfuerces también Por dar Tienes que esforzarte Por Darlo No que es que A mí me cuesta Expresar Todo lo que lo amo Tienes que luchar Contra eso Y empezar a expresarlo Porque uno de hombre Lo traduce No me ama O sea que tienes Que expresarlo Y ahí también Se va arreglando Todo lo que Sientes en la garganta Expresalo Expresalo O sea no hay otra ¿Por qué se reprime Lo que te quiere? Él está tan resentido Que por eso es que Te trata así Está resentísimo Le voy a mandar Un mensaje Si lo que tú crees Que hay que hacer Si Toma la decisión De una No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy A tu manera Puede ser un mensaje Por teléfono Puede ser un mensaje Por un avión Puede ser un mensaje En una servilleta Si Como te nazca Eso es lo bonito Ser original ¿Cierto? Y él se va a doblegar Ya estás más tranquila ¿Qué crees? ¿Eh? Estás más tranquilita Pues sí En el sentido De que Sí Sé por dónde empezar ¿Te sirvió de algo Esta intervención? ¿No? Sí Lo que estoy pensando es No importa cómo Se da Que mi Mi sentimiento por él También yo no lo tengo Exactamente claro Porque también Pues el amor Se va distorsionando Pues deja que eso Se va aclarando solito Si tú Vuelves con él Solo por necesidad De no sentirte Desamparada Eso yo lo voy a ir viendo Con las salidas Con los tratos Con todo ¿No? Se siente O sea No te interrogues No hagas Preguntas Como siempre ¿Cierto? Tú una vez dijiste Yo vivo el presente Pues vive el presente Así de fácil Vive el presente ¿Cierto? O sea Se te la devuelvo Vive el presente Pero con una proyección Sin estar pensando En todos los días No Vive ese presente Porque tú ya sabes Cuál es el resultado Tú quieres algo bonito Lo piensas Para que se te dé Entonces no te reprimas Entonces no te reprimas Que Que hayas tomado Que hayas tomado Una decisión Que sale del corazón Saca adelante Ese proyecto Así de simple Y si tú Y si tú ves En la balanza Que todo es más positivo Que antes Y que tiende a mejorar Pues continúa Pues continúa Y si tú ves Que en la balanza Todo es más negativo Pues tú ya sabes Qué hacer ¿Cierto? Oye Voy a bajar a comer algo Y te escribo Ahorita en cinco Diez minutos Bueno ¿Qué hora? Escríbeme por No he comido casi nada Escríbeme por acá Por el face Que estoy aquí En el computador Bueno ¿Listo? Sal Bueno Lo importante Lo importante Es que estás mejor ¿Listo? Estás mejor Ve y comes Entonces tranquila Y come harto Eso no La tica Empieza Empieza a vivir A vivir Como cuando vas a conquistar Empieza a vivir así Y verás que eso Se te van todos los males Porque Eso es bonito Emprender algo así Es bonito ¿Listo? Yo también voy a tomar Alquita Voy a preparar un suero Me encanta Ahora ese suero Salve Chao Adiós Chao Bye Un salve ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?